¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Ah! Ya estamos en época navideña, ¡qué bonito! Cuida tu chimenea, pues papá Noé ya viene bajando por ahí, listo para comer todo lo que tengas en tu alacena. ¿Chimenea? ¿Pero si vivimos en Latinoamérica Black Box? Ah, cierto, pues entonces olvídenlo. En esta ocasión les traigo más teorías fumadas. Una serie del canal que muere y revive al igual que Halo Infinite, según los fanboys de Bungie. Pero ahora con la serie de Halo. Imagínate, ¿la serie de Halo y teorías fumadas? ¡Claro que combinan! Así que, comencemos. Antes que nada, le mando un saludo rápido a Adrián Gómez que me donó 50 pesotes, un abrazo a tu hermano. Y un saludo para Alicia Bloody Queen que, a su vez, me pidió que le mandara un saludo a una personita que le es muy especial. Saludos para María, desde México hasta Cuba. Tienes alguien que te quiere mucho, María. Pues, me pidió que te pusiera un jefe maestro bailando de fondo. Les agradezco el gran apoyo y... ¡Ah, qué bonito es el amor! Comencemos entonces con las teorías fumadas. La primera viene por parte de Daniel Gero, que nos dice... La doctora Halsey creará un nuevo proyecto Spartan para poder apoderarse de un Halo. Me gustó mucho tu teoría. Y aparece en este video porque se me hizo un concepto muy interesante. Tal vez no veamos a Halsey tratando de apoderarse de un anillo o algo así. Aunque durante la primera temporada, la vimos extremadamente consternada e interesada por estos antiguos artefactos Forerunner. Pero me gustó mucho la idea de Halsey haciéndose con sus propios Spartan clandestinos. Evidentemente necesitaría de mucho presupuesto y un laboratorio que, quizás, se lo podrían dar los insurreccionistas para luego tratar de vendérselos a otras corporaciones. O quizás incluso para tener a sus propios super guardaespaldas que la cuiden a donde sea que vaya. Así me gustan, muchachos. Teorías locas, pero aterrizadas a la realidad. Creo que vamos a mejorar en este video. Creo que vamos a... Eh, ok. AZT487 cree que el jefe maestro estará luchando por la custodia de sus hijos en un tribunal contra la ONI. Y no solo eso. Dice que Cortana le representará como su abogada. Pero aún hay más. Caillou Master continúa con esta teoría piter... Digo, fumada. Y dice que la madre será Maki. Y no solo eso. Que cuando el hijo crezca se volverá malo y se unirá al Covenant para ir en contra de su padre madre mía. Pensaría que estás loco amigo Caillou, pero resulta que antes ya ha sucedido eso. Con el hijo del Capitán Cutter. El cual estaba aliado con los Covenant remanente. Y recordemos aquella idea de Guillermo del Toro para esa película cancelada en la que el villano principal sería el hermano gemelo de Jon. Y si los profesionales lo pensaron así... Pues todo podría ser posible en la segunda temporada. ZNR se nos dice una teoría interesante sobre la Cortana que aparece en el trailer. Él piensa que quizás Cortana ya se esté dividiendo. Y que una parte estaría ayudando al Capitán Kiss o a la ONSC. Y la otra continuaría controlando el cuerpo de Juanito 117. Y déjame decirte que me parece una idea bastante lógica. Teniendo en cuenta el hecho de que ya vimos a Cortana hacer esto en Halo 4. No sería para nada descabellado ver a la IA azul fragmentándose para estar en todos lados a todas horas. Pero entonces llegan Juan Zavala y Samuel Santiago con otra teoría más alocada. Piensan que esta IA en realidad no es Cortana, sino Serina, la IA asociada al Espíritu of Fire. La verdad, por sentido común, creo que la primera idea de Cortana fragmentándose es un poco más posible. Pues es que ni siquiera hemos tenido un guiño a nada de Halo Wars. Pero oigan, soñar es bueno y gratis, ¿no es así? Y en esta serie que les gusta cambiar algunas cositas, pues... En cuanto a la otra teoría de Samuel sobre que Cortana no podría controlar al jefe si este se quita el casco o la armadura. Ya en la misma serie pudimos ver que Cortana no está en el casco, sino en el cerebro de John. De hecho es en parte a eso por lo que se supone que logra controlar su cuerpo. Pues era algo así como una palanca de apagado de emergencia. Ahora veamos alguna otra interesante teoría de algún suscriptor. Ay amigo Shadow, esa no es una teoría, ese es un hecho. Dante B. Serril piensa que los Flood saldrán hasta la tercera temporada y que en esta segunda parte solo abarcarán la batalla de Rich y poco más. Y sí, estoy de acuerdo. Tal como les dije en mi análisis del tráiler, yo soy de los que piensan que incluso el anillo aparecerá hasta la tercera temporada dejándonos un pequeño vistazo al final de esta segunda parte. Pero, puede que todavía haya una oportunidad. Pues, cuando comenzaron a filmar la segunda temporada, los miembros del equipo compartieron esta imagen. Y no me vas a decir que ese paisaje que se ve de fondo, no se ve como un anillo de Halo. Puede que sea también como lo dije en el video pasado, mitad de temporada para todo el tema de Rich y mitad de temporada para el anillo de Halo. Quizás el final sea una enorme batalla ya estando en el anillo. Y quien sabe, a lo mejor incluso, puede que en un final tipo Clip Hanger, nos muestren como miembros del Covenant, están tratando de abrir una puerta a Forerunner desesperadamente en búsqueda de armas o algo así. Pero al interior, solamente se escucha un grito aterrador. Y la pantalla se torna oscura, dejándonos así con ganas de una tercera temporada con los Flood. Aunque debo ser sincero, odiaría ese final. Crash Breaking dice que ojalá, en la segunda temporada aparezca Johnson, pero al igual como el Capitán Kiss le cambiaron la etnia. Ahora, pongan a un Johnson blanco. Y de paso si quieres que pongan a Ryan Gosling para interpretarlo. Estoy seguro de que este comentario es en modo de joda. Porque imagínate, el miedo de cualquier estudio actualmente es hacer eso y que los salvajes usuarios de Twitter, que en vez de salir a buscar trabajo, se la pasan llorando por cualquier cosa en esa red social. El miedo es que se quejen de tu serie, o del videojuego, o lo que sea que estés haciendo. Rick Films Producciones dice que esta segunda temporada será tan buena como lo fue Halo 3 en su momento. Lo gracioso es que el mismo se dio cuenta de que su comentario aparecerá en un video llamado Teorías Fumadas. O quien sabe, chance y esta segunda temporada termina sorprendiéndonos a todos. Quizás a mi me tome con los pantalones abajo y termino diciendo algo así como Omar SST nos relata como el jefe maestro recuperará el conocimiento al inicio de la temporada. Que John seguirá tratando de resolver su pasado, ya sabes. En la temporada 1, este descubrió mediante sus recuerdos que había sido secuestrado. Pero, que el ataque a Rich hará que el jefe olvide sus diferencias con la UNSC, y que, junto al equipo plata, tratarán de salvar a todo civil que esté en tierra. Al mismo tiempo nos dice que el proyecto Spartan 3 ya estaría en desarrollo, pero que, igualmente, gracias a la llegada del Govenant, estos candidatos serían puestos en el campo de batalla de manera prematura. Mmm, hermano, es que fuera de ser una teoría chiflada o fumada. Creo que eso, en parte, es lo que va a terminar sucediendo. Quiero creer que los escritores continuarán desarrollando esa parte del jefe maestro tratando de averiguar cosas de su antiguo hogar, de su mamá, de su papá. Pero, al mismo tiempo, y tal como lo vimos en la temporada de hace dos años, su determinación hará que éste siga actuando como el héroe que todos necesitan. No puede ignorar esa faceta en la que vive actualmente. Ahora, mencionaré a otro suscriptor que, creo que, podemos sacar algunas otras cositas sobre esta teoría. Joan Nova dice, Creo que mostrarán la operación donde los Spartan 3 desaparecieron. Aquella donde solo el Noble 6 sobrevivió. Carita triste. Acá hay algo importante que remarcar. Noble 6 no participó en esa operación porque, al ser tan bueno, había sido seleccionado junto a otros Spartans, que igualmente eran muy buenos, para servir en otra cosa. Eran la élite de los Spartan 3. Por lo mismo, no querían perder a estos Spartans en el campo de batalla, pues sabían que eran lo mejor de lo mejor. Ahora, explico qué pasó. El muchacho se refiere a la operación Torpedo, una en la que la compañía Beta, debía desmantelar, o al menos intentar desmantelar, una refinería importante del Covenant. En esa misión, casi todos los Spartan 3 involucrados, cayeron en combate. Y es que incluso, en una reunión con Akerson, aquel que estaba a cargo del proyecto Spartan 3, junto a Parangosky y otros altos mandos, discutían en una reunión secreta como los Spartan 3. Eran algo así como una especie de escuadrón suicida. Eran aquellos que servirían como carne de cañón, para poder debilitar a los contrincantes, en lo que la UNSC preparaba un ataque certero en contra del Covenant, o los insurrectos. Con la muerte de los Spartans, garantizaban la victoria de la humanidad. Y es que recordemos que los candidatos a Spartan 3, eran principalmente huérfanos. Los cuales habían quedado sin padres, sin hogar, gracias a algún ataque del Covenant a sus planetas. El cual los dejaba sin familiares, y llenos de ira. Aprovechando ese enojo, esa sed de venganza, es que los invitaban a enlistarse en la UNSC, para que estos los dejaran experimentar con sus cuerpos, convirtiéndolos así, en Super Soldados. De hecho, todo el procedimiento fue mucho más barato que con los Spartan 2, pues no tuvieron que secuestrar niños, ni hacer clones Flash, sino que eran burócratas, aprovechándose del dolor de otros niños huérfanos. Y fue tanto así, que incluso las armaduras que les asignaron, las SPI, eran corazas extremadamente baratas de hacer. Armadura que tal parece, hará su debut en esta temporada. De hecho, yo les tengo mi propia teoría super fumada, que hará que más de uno diga, no, y algunos otros digan, puede ser. Roberto el panadero, dice que el jefe continuará rompiendo anillos en esta temporada, y que no necesariamente, serán los de Halo. Ya veremos cuántos otros anillos, termina rompiendo John, durante toda la serie en general. Solo esperemos que no termine, con alguna enfermedad. Y ahora sí, vayamos con esa teoría, de la que todo el mundo está hablando, y que muchos, quieren que suceda, en esta segunda temporada. Aparecerá el equipo noble, y más importante aún, ¿noble 6? Pues quién sabe, y a pesar de que, yo sé que muchos lo piden, solo porque veremos la caída de Rich, y piensan que por lo mismo, tienen que adaptar lo que pasó en el juego, hay una cosita en el trailer, que podría ser un guiño, a este equipo tan conocido. En cierta parte, cuando vemos mucha acción, y se hace un primer plano al casco del jefe, en el reflejo, se ven cinco siluetas. Y muchos ya lo han asociado a la portada de Halo Reach. La gente genuinamente dice que esta es una referencia al mítico equipo. Yo solo les diré que no me extrañaría verlos como algún tipo de fanservice en esta temporada. Lo genial sería verlos a ellos haciendo equipo junto al jefe y al equipo plata. Y obvio, con esto, ver esa escena entre noble 6 y el jefe maestro, luchando juntos. Una cosa que ni en los mismos juegos nos dieron oportunidad de ver, y que si saliera en esta serie sería una cosa loquísima. Eso sí, creo que el final de este equipo sería igual al de los juegos. Es decir, todos muriendo. Ahora voy a cerrar el video con mi propia teoría super fumada. Y es sobre noble 6. ¿Qué tal si esta muchacha de acá es noble 6? Y estamos viendo su historia de origen. Pasa y resulta que podemos voltear a ver al mismísimo videojuego. Donde, ¡Oh! ¡Sorpresa! Resulta que además de jugar con noble 6 como un varón, también lo podemos hacer jugando como una mujer. Negativo. Tengo el arma. Buena suerte. Buena suerte, Spartan. Entonces, no me podrían decir que es inclusión forzada. Yo sé que en una escena vemos al jefe salvando a la chica de lo que parece ser su muerte. Algunos dicen que ella se ve muy joven. Pero, ¿qué les hace pensar que esto está sucediendo en el ataque a Rich? Quizás incluso pueda ser una escena de flashback. ¿Ya hemos visto una etapa del jefe adolescente de adulto joven? ¿Qué tal si fue en esa etapa cuando salvó a la chica durante el ataque a su hogar? Además de que lo mismo pasa con las escenas en las que la vemos parada en medio de un montón de heridos. Si me lo preguntas a mí, esta es la escena donde ella se da cuenta de que se ha quedado sin padres y ahora va a enlistarse en la UNSC. De hecho, en la escena donde vemos SPI, podemos verla a ella ya con un casco Spartan. Muchos se confundieron y pensaron que era un casco de Marine. Pero no. Es exactamente las mismas tomas que le hacían a Juanito cuando querían grabar sus ojos dentro del casco puesto. Solo que en esta escena todavía no tiene la postproducción. Por cierto, ¿qué ojos tan bonitos tiene, comadre? ¿Qué tal si en este universo, el universo plata, Noble 6 canónicamente es mujer, dejando al Noble 6 de los juegos, canónicamente como hombre? Todos ganan, tenemos a una Noble 6 bonita y badass, y tendremos nuestra mítica escena del jefe maestro luchando junto a la Spartan B312. Es un placer. Halsey me aseguró que podía contar con usted. No solo conmigo, señor. Serán recordados. Y ya sé que esto no ocurrirá al final, pero por algo se llaman teorías fumadas, ¿no? Incluso puede que la chica sea Lucy B091, una de las dos Spartan que sí sobrevivió a la operación Torpedo. Sería muy lógico. El punto es que esta chica se va a convertir en un Spartan 3 sí o sí. Bueno, les mentí. Cerraré el video con ese comentario que dice el jefe maestro irá a buscar a Marcus Fenix al final de la serie para hablarle de la iniciativa Xbox. Dando así inicio al Xbox Verse. Este sí se fumó hierba mala. Mentí otra vez. Este sí será el último comentario. Al final, el jefe maestro ve a la cámara directamente y dice Yo soy el Halo. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Te gustaron las teorías fumadas? ¿Crees que alguna de esas se pueda llegar a cumplir? Déjame saberlo allá abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, La IA más fumadora de la ONI se despide. Black Box fuera. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!